Estamos muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que se acercó, que se está concientizando sobre la importancia de saber sobre primeros auxilios, RCP, en esto que es, bueno, acciones preventivas que desde el gobierno de la Municipalidad de Firmad, junto con Leonel, estamos haciendo en Campi y reforzando permanentemente. Así que estamos muy agradecidos nuevamente de la gran convocatoria que hemos tenido en esta capacitación específica en bebés y lactantes. ¿Por lo menos los ejes importantes que suman y sirven? Bueno, en esta ocasión, primeros auxilios, desobstrucción de las vías aéreas y reanimación cardiopulmonar. Lo bueno me parece también es remarcar que hay un profesional de la ciudad dando estas charlas. Así es, la capacitación fue brindada por Román Dimela, que él es profesor y es instructor en RCP y en primeros auxilios. Entonces, bueno, es muy importante que alguien de la ciudad esté capacitando a los ciudadanos para así también seguir contribuyendo en las acciones preventivas. Desde el taller para embarazadas, que se dicta desde la Municipalidad de Firmad, surgió este interrogante y la duda en estas mujeres embarazadas y mamás que ya han tenido sus bebés, qué hacer en estos casos. Así que nos pareció una herramienta muy útil y por suerte tuvimos una gran convocatoria, como dijo Pablo, aproximadamente 50 personas se acercaron, mamás, papás, que tuvieran la posibilidad de también practicar y ver qué hacer en esas situaciones. Está claro lo de la RCP, lo bueno es profundizar en cuestiones de primeros auxilios, desde una quemadura hasta algo que suceda con un niño o un bebé. Tal cual, se tocaron distintas temáticas acerca de primeros auxilios, como bien decís, quemaduras, mordeduras, en casos de accidentes domésticos y bueno, les dimos esas pequeñas herramientas para cómo actuar de manera rápida sin desesperarnos, porque quizás a los padres les sucede eso, que entran en desesperación y no saben cómo hacer. Así que, bueno, es muy fructífero que se realicen estas charlas para las personas y toda la información que se llevaron desde acá el día de ayer. El taller de embarazadas, lo bueno es que siguen marcando esta idea de lo que cuentan, lo que informan, pero también lo que van recibiendo de quienes van. Así es, como siempre dijimos, junto a Pilar Aragona, que es dubla y está en el taller, lo importante es ver qué necesitan las mamás que concurren en el momento. En este taller, en esta corte, surgieron estas dudas. Además, el próximo jueves, ya que estamos, invito, con la presencia de una nutricionista, donde vamos a hablar de alimentación en embarazadas y en los primeros mil días del bebé, así que eso también está abierto para todo público que quiera asistir. Estamos los jueves en el Centro Cultural, una y cuarto de la tarde. Así que, como decís, depende de lo que las mamás necesiten en el momento, nosotros tratamos de brindarle todo ese tipo de información.